Bueno, pues nada, menuda presentación que me han hecho mis compañeros del ISEP. Lo primero de todo, dar las gracias a ellos por contar con la colaboración otra vez por mi parte en estas sesiones clínicas que nos permiten al final, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, que veo que hay de todos los países, esto es una maravilla, que nos permita estar en comunicación continua unos con otros y al final estas sesiones clínicas que nos permiten seguir formándonos y seguir divulgando sobre contenidos relacionados con la psicología, que al final estamos en una rama en la que continuamente tenemos que seguir formándonos, tenemos que estar en constante cambio por todos los avances que siguen saliendo al final por ofrecer la mejor asistencia posible a todos nuestros pacientes. Entonces, voy a, porque por la predicción meteorológica y al final por el número de inscritos, hemos pasado a formato online, entonces estoy acostumbrándome, estoy adaptándome a las nuevas tecnologías también, voy a ver si veis la presentación que me han explicado ante los compañeros. A ver, vale. Yo me parece que me vais viendo. Y la presentación también. Y así ya empezamos. Por lo que, por lo que estábamos comentando antes, al final esta charla va a tener una duración, la verdad que me parece raro, porque yo estoy acostumbrado a hacer las sesiones y las charlas, las clases, las formaciones en directo y al final el feedback con la gente es muy bueno. Bueno, aquí tenemos el chat. Tendré que ir acostumbrándome a esto del chat, porque al final es verdad que los tiempos han cambiado. Nosotros antes, ya lo han dicho en la presentación, yo co-dirijo un gabinete de psicología que se llama Tabarca Psicología y Consultoría, que tenemos sede tanto en Castellón y en Valencia. Y antes del confinamiento, es verdad que nosotros ya hacíamos sesiones online con los pacientes, pero es un cara a cara. Tú estás viendo la cara del paciente, con el confinamiento tuvimos que pasar todas las sesiones online y hay muchos que ya ni han vuelto. Es verdad que el avance que nos permite las nuevas tecnologías, hay muchos que, pues, si bajan desde Pueblos hasta Valencia, hasta Castellón, pues, prefieren, han conocido esto, se han familiarizado con las nuevas tecnologías y han preferido quedarse en casa. Entonces, es algo a lo que nos estamos acostumbrando. Ahora las charlas también, tenemos el chat. Lo que vamos a hacer en un principio, porque como somos un montón, ya veo 115 personas, qué maravilla, un jueves a estas horas que haya tanta gente conectada. Entonces, lo que vamos a hacer en un principio, porque como somos muchos y habrán muchos chats y tengo que ir pasando la presentación desde ahora hasta las 8 y media aproximadamente, iré haciendo la charla. Si podéis, por fin, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, ir apuntándolo. Y luego a las 8 y media haremos turno de preguntas, ¿vale? Hasta las 9 tendremos ahí media horita para consultar dudas, preguntas, todas las dudas que tengáis. Para eso son estas sesiones, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Ya han dicho el nombre de la presentación, intervención transdiagnóstica, que al final muchos de vosotros a lo mejor estáis planteándoos, porque al final es una corriente bastante reciente y muchos a lo mejor os habéis apuntado por curiosidad, otros ya habréis tanteado, otros estaréis en continuo proceso de formación y entonces os estaréis apuntando a todas las sesiones clínicas. Entonces, ahora iremos viendo, iremos desglosando esa intervención transdiagnóstica en qué consiste. Sobre todo yo estoy especializado en todo lo que son los trastornos emocionales, que es esa categoría diagnóstica que luego también iremos viendo que engloba tanto trastornos del estado de ánimo como trastornos de ansiedad, que al final me imagino que muchos de vosotros trabajaréis también en la psicología clínica, ¿vale? En los gabinetes, en privada, o bueno, en privada o tanto en pública, al final son los trastornos de mayor prevalencia y que más vemos tanto en consulta, tanto en la clínica como en la privada, ¿vale? Entonces, ahora luego iremos desglosando poquito a poco todas estas palabras que a lo mejor a unos os suenan y a otros no tantas, ¿vale? La idea es que os vayáis familiarizando con esta corriente nueva que al final está en auge y que poquito a poco está demostrando todos los beneficios que tiene. ¿Vale? Entonces, esta es la pequeña, este es un pequeño guión para que conozcáis un poquitín la estructura que va a tener la presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción con ahí dos pintaditas para que os quede un poco claro ahora en el inicio qué es lo que vamos a comentar. Bueno, luego entramos de lleno en la perspectiva transdiagnóstica y luego nos centraremos dentro de la perspectiva transdiagnóstica en los trastornos emocionales, ¿vale? Que es un poco el foco principal de esta charla. Y dentro de la perspectiva transdiagnóstica para los trastornos emocionales nos centraremos en el protocolo unificado de Barlow, que es un tratamiento que por la experiencia que yo tengo ya estoy llevando a la práctica clínica y está dando muy buenos resultados y que al final también he puesto ahí un punto de investigaciones sobre el protocolo unificado. Al final es verdad que somos una grama sanitaria más y al final también tenemos que centrarnos en ofrecer tratamientos que estén empíricamente validados para nuestros pacientes y que hayan demostrado eficacia. Entonces, vengo a explicaros el tratamiento, vengo a explicaros cómo aplicarlo también a los pacientes y a quién dirigirlo, pero sobre todo también que os quede claro que es un tratamiento que está demostrando resultados, que está demostrando su eficacia, que al final es un poco en lo que consiste esto, hacer divulgación y formarnos en aquellos tratamientos que puedan beneficiarse nuestros pacientes para al final mejorar todo lo que es la asistencia clínica. Y luego, por supuesto, unas conclusiones y líneas futuras porque lo que os he comentado, en esta rama siempre tenemos que continuar investigando, siempre tenemos que continuar formándonos, ¿vale? Entonces, perspectiva categorial. Vamos a ir refrescando contenidos, ¿vale? Desde la corriente, desde que empezaron al final estos manuales que los psicólogos tenemos ahí como referencia, el DSM, la CIE, ya en 1950 que se publicó la primera edición del manual del DSM, ya empezaron a centrarse en lo que son los diagnósticos. Al final, dentro de la práctica clínica, nosotros tenemos ese gran problema también de tenemos que basarnos en los criterios diagnósticos que cumplen los pacientes para poder basarnos en unas etiquetas diagnósticas o en otras, basándonos en esta perspectiva centrada en, sobre todo en lo cualitativo. Y muchas veces en la práctica clínica es verdad que es complicado decir sí o no, porque también hay un rango, no todo es blanco o negro, como se suele decir, también hay grises. Entonces, es complicado muchas veces desde la perspectiva centrada en lo cualitativo, el ya ir categorizando siempre con las etiquetas diagnósticas, sin centrarnos al final, dando prioridad a lo que interfiene en la vida de cada uno, ¿vale? Desde la perspectiva categorial es verdad que está centrada en los síntomas específicos de cada trastorno, en cada uno de los diagnósticos. Y esto tiene sus limitaciones, que ahora lo veremos. Entonces, dadas las limitaciones, que ahora iremos analizando, ha surgido desde los últimos años un nuevo movimiento, centrándose y pasando de una perspectiva categorial a una perspectiva más dimensional. Y aquí es donde entra esa palabra que muchas veces cuando la digo la gente se asusta. Me acuerdo cuando estaba haciendo investigación sobre el transdiagnóstico, que siempre cuando yo lo comentaba con mi familia, lo comentaba con mis amigos, siempre decían, ¿qué palabra? Esa palabra, ¿qué rara es? Entonces, al final, es verdad que muchas veces el desconocimiento, a los seres humanos muchas veces somos así, el desconocimiento nos da cierto miedo, nos da cierto rechazo. Entonces, al final también tenemos que tener esa curiosidad por conocer lo desconocido, por así decirlo. Entonces, dentro de la perspectiva dimensional es ir más allá del diagnóstico. Al final, el prefijo trans, ¿vale?, que al final es a través de, al otro lado de, es ir más allá del diagnóstico, ya no simplemente centrarnos en la etiqueta y en los criterios rígidos de sí o no, sino también centrarnos en lo cuantitativo, en cuánto de interferencia genera. Centrada en los procesos comunes de los trastornos, porque al final es verdad que, iremos analizándolo durante la presentación, hay muchos procesos comunes en los trastornos. Entonces, aquí es donde muchas veces se genera el hecho de, cumple criterios para este diagnóstico, pero cumple también criterios para este diagnóstico y al final es verdad que es una de las limitaciones y es una de las dificultades que tenemos hoy en día en la psicología clínica, los que trabajamos a nivel clínico con nuestros pacientes. ¿Vale? Entonces, a ver qué pasa en la siguiente diapositiva. Vale, perspectiva transdiagnóstica. Entramos de lleno en esto. Limitaciones del sistema categorial, que eso es lo que os estaba haciendo referencia ahora. Al final, me imagino que muchos trabajaréis en la práctica clínica y me gustaría también preguntaros, aunque estéis a distancia, algunos más cerquita, otros a miles de kilómetros, cuando trabajáis en la clínica, ¿veis diagnósticos puros? ¿Veis diagnósticos? Porque al final es verdad que siempre hay un diagnóstico principal, por así decirlo. Pero, ¿y solo está ese? Lanzaría esa pregunta. Vale, me encantaría teneros delante para haceros esta pregunta, de si siempre se cumple solo criterios para un único diagnóstico. ¿Vale? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, porque cada una de las limitaciones la vamos a pasar en una diapositiva. Entonces, es súper complicado muchas veces el diagnosticar un único diagnóstico en nuestros pacientes. Básicamente, por lo que hemos dicho, hay procesos comunes, hay mecanismos psicopatológicos comunes, entre unos diagnósticos y otros. Entonces, hay una alta comorbilidad entre los trastornos mentales. Incluso hay estudios, iréis viendo, que me da el formato, la plataforma de Liseb a nivel streaming de online, porque se ve muy bien la presentación. Entonces, iréis viendo en cada uno de los datos. Yo pongo la cita, esto es de mi trayectoria en investigación. Al final, vengo a la manía de cada dato poner ahí la cita bibliográfica, porque me imagino que cada uno de vosotros estaréis focalizados o centrados más en un área o en otra. Entonces, si algún dato os genera curiosidad, para que podáis recurrir a ese estudio, a ese artículo, para poder obtener más información. Pero al final, pues este estudio, y hay muchísimos estudios, me da para no sé cuántas sesiones clínicas si me pongo a hablar de cada uno de los estudios. Entonces, he ido seleccionando los más importantes y que también son bastante novedosos. Entonces, este estudio, por ejemplo, indica que hay un 80% de comorbilidad en todo lo que son los trastornos mentales. Es decir, no solo se cumple, solo un 20%, por así decirlo, cumple criterios solo para un diagnóstico principal. Hay comorbilidad de muchos otros. La comorbilidad, por si alguno, esa palabra no está familiarizada, es cuando además de un diagnóstico, cumple criterios para muchos otros. Entonces, es un dato tremendo el 80% y más si nos basamos, si nos continuamos basando de forma continua en este sistema categorial que tiene estas limitaciones. Entonces, de ahí que hayan tantas tasas de comorbilidad. Por otro lado, también importante, los procesos cognitivos y conductuales subyacentes. Es decir, todos los factores en común que tienen los trastornos mentales, que aquí entramos dentro de lo que se llaman los factores transdiagnósticos, de procesos cognitivos básicos, de la atención, pues la focalización en uno mismo, la memoria, que es la memoria selectiva recurrente a aquellos acontecimientos pasados, pues la emoción, que entramos dentro de lo que es la regulación emocional, que hoy va a formar parte, va a cobrar una importancia muy relevante todo lo que es la regulación emocional cuando entremos en los trastornos emocionales, el razonamiento y el pensamiento de las creencias, que son aquellos pensamientos intrusivos, esos pensamientos recurrentes que tienen también muchas veces los pacientes, y pensamientos automáticos que les vienen a la cabeza y que normalmente están dirigidos a un foco atencional negativo. Y luego, por supuesto, la conducta, con todas las conductas de evitación, los patrones de sueños súper desadaptativos, todos estos patrones que estamos hablando y que sabemos todos que son patológicos, ¿cuántos diagnósticos cumplen? ¿En cuántos diagnósticos observamos este tipo de factores que he estado nombrando ahora mismo? Un montón. En cambio, si nos basamos en lo categorial, pues es muy difícil muchas veces y por eso hay tanta comorbilidad. Otra de las limitaciones, por supuesto, hay que hablar de esto, hay que hablar de los costes económicos, tanto en formación como el tratamiento para todos los pacientes, ¿vale? El elevado número de tratamientos psicológicos, porque al final, encima, estamos viendo que en cada actualización del DSM, que ya vamos con el DSM-5, igual que de la CIE, cada vez hay más diagnósticos, porque como vamos fijándonos en las peculiaridades, cada vez el número es más elevado y sí, de cada diagnóstico vamos realizando, se van formando, por así decirlo, se van publicando tratamientos específicos para cada diagnóstico, los que trabajamos en la psicología clínica, claro, imaginaros el tiempo y la formación que tenemos que dedicar, sí, tenemos que estar súper formados en un tratamiento, sí, tenemos que tener un montón de experiencia a la hora de haberlo implantado. Es súper complicado. Entonces, el elevado número de tratamientos psicológicos, unido a la falta de formación que muchas veces se da, pues hace complicado el ofrecer muchas veces una asistencia psicológica que sea eficaz y que sea la mejor para nuestros pacientes, que es un poco al final lo que cada uno de los profesionales de la psicología queremos ofrecer, el mejor tratamiento y la mejor asistencia sanitaria para nuestros pacientes. Entonces, si de cada diagnóstico se está haciendo un tratamiento específico, pues muchas veces esto es una complicación también en nuestro día a día y en la práctica clínica. Y si aplicando tratamientos específicos para cada uno de nuestros diagnósticos, los índices de eficacia y los índices de recaída fueran mínimos, los índices de recaída y fuesen máximos los resultados de eficacia, pues a lo mejor merecería la pena. Pero encima hay muchos estudios que demuestran también que hay mucha ineficacia en cuanto a determinados tratamientos específicos que estamos utilizando hasta el momento y que hablar también de los seguimientos en los estudios científicos relacionados con el índice de recaídas, que también es importante el contemplar eso. Aplicamos un tratamiento en el momento en el que se acaba, parece que estén recuperados y luego qué pasa con ellos. ¿Cuántos meses está en volver a desarrollar algún mecanismo psicopático para cumplir quipios para el diagnóstico? Porque claro, hemos visto que hay un 80% de probabilidad en cuanto a comorbilidad de diferentes trastornos psicológicos y un tratamiento específico para ellos, el tratamiento específico para el diagnóstico principal y qué pasa con los diagnósticos comórbidos. ¿Una vez aplicamos el del diagnóstico principal, aplicamos el de los comórbidos? Esto es un problema también que suponen estos datos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas limitaciones que estamos viendo del sistema categorial, pues todos los profesionales relacionados con la salud nos tenemos que plantear, vale, esto es un problema, ¿qué soluciones encontramos? ¿Qué soluciones podemos seguir tirando y podemos seguir investigando para al final mejorar estas limitaciones que tienen? Entonces, de ahí surge todo lo que son los beneficios de la perspectiva transdiagnóstica. Tenemos que hacer un punto y aparte, por así decirlo. Por supuesto que el sistema categorial nos ha permitido muchísimos avances, pero tenemos que seguir modernizándonos, igual que en cualquier rama, en la rama de la psicología también. Entonces, tenemos que abrir nuevas fronteras y una de las nuevas fronteras que podemos abrir y que podemos beneficiarnos es todo lo que es la perspectiva transdiagnóstica, en la que vamos a adentrarnos ahora un poquitín. Entonces, ¿qué es esto de la perspectiva transdiagnóstica? Aquí empiezan a desglosarse todos aquellos conceptos que, sobre todo yo, el objetivo de esta charla es despertar la curiosidad, despertar la curiosidad en una perspectiva nueva, en promover un cambio, porque muchas veces es verdad que estamos encajonados en lo que nos han enseñado y tenemos la obligación también de seguir descubriendo cosas nuevas. Entonces, esta es una de ellas y es una oportunidad simplemente yo con el objetivo de que conozcáis un poquitín esta rama, conozcáis un poquitín el protocolo que yo os voy a enseñar, os despierte cierta curiosidad, queráis experimentar, queráis estudiar sobre esta rama, investiguéis un poquitín. Yo ya me doy por satisfecho con todas las personas que estáis aquí, que sois muchas. Entonces, la perspectiva transdiagnóstica tiene como objetivo principal identificar los procesos psicológicos comunes, ¿vale? En diferentes trastornos mentales para centrar el tratamiento psicológico en eso. En lugar de lo que hemos estado hablando, de centrarlo solo en los criterios diagnósticos del diagnóstico principal, identificar cuáles son los procesos psicológicos comunes para centrarnos justamente en eso, que es al final lo que genera interferencia. Tenemos que ser conscientes de nuestra asistencia sanitaria, nuestra ayuda, tenemos que ofrecerla sobre todo en aquello que genera interferencia en nuestros pacientes. Aquellos mecanismos que cronifican, que prolongan, que agravan todo lo que es la sintomatología de los pacientes. Y encima, si favorecemos también, si en lugar de lo categorial nos centramos en los procesos comunes, es una forma de tratar al mismo tiempo, de forma paralela, la sintomatología de aquellos trastornos principales a la sintomatología de los trastornos como olvidos, que es un poquitín. Imaginaos el beneficio que tendríamos si conseguimos hacer eso. ¿Vale? Entonces, aquí siguen las citas bibliográficas, por si os interesa coger apuntes sobre alguna e investigar un poquitín más. Los modelos transdiagnósticos intervienen sobre las variables cognitivas y conductuales vinculadas a los diferentes trastornos mentales, como íbamos diciendo, y nos permite focalizarnos en los mecanismos subyacentes, ¿vale? Intentando mejorar clínicamente tanto la sintomatología del diagnóstico principal como de aquellos comórbidos por el porcentaje que hemos visto. ¿Qué pasa? Pues que estos tratamientos nos permiten ser más flexibles, nos permiten, en cuanto a estructura y en cuanto a componentes, los tratamientos protocolizados para los diagnósticos específicos muchas veces son muy rígidos. Entonces, en la práctica clínica, muchas veces esa rigidez no podemos contemplarla. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos también a las necesidades de cada uno de los pacientes. Y aún un mismo paciente, y esto lo sabréis si trabajáis con pacientes, dos pacientes con un mismo diagnóstico también tienen problemas diferentes, se tienen que trabajar cosas diferentes. Entonces, todos aquellos protocolos que están súper protocolizados en cuántas sesiones para esto, en después de esta sesión esto, en no podemos estar más tiempo con esto, no podemos salirnos de... Es muy rígido. Entonces, muchas veces tenemos que flexibilizar también en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿cuándo surge la perspectiva transdiagnóstica, por así decirlo? ¿Vale? Pues ya desde... Aquí he puesto algunos, pero es verdad que ya desde 1991, Linehan, con el modelo dialéctico conductual, ya empezó a focalizar en aquellos procesos comunes de la regulación emocional, del control de la impulsividad, fomentando y reflejando de que eran dos focos que compartían muchísimos trastornos mentales. Linehan ya empezó en 1991 a esta idea de vamos a centrar un poquitín en aquellos factores que comparten los trastornos mentales. Entonces, sí que es verdad, a nivel transdiagnóstico como tal, con su nombre tal y como tal, fue pionero en 2.3 Facebook publicando el tratamiento para trastornos de conducta alimentaria. ¿Vale? Hasta ese momento siempre se trabajaba el tratamiento específico para anorexia, tratamiento específico para bulimia, tratamiento específico para trastorno por atracón. Y desde este momento empezaron a fijarse en, vale, ¿qué factores comparten estos tres diagnósticos? Porque al final, la sobrevaloración del peso, el tema de la comida, las dietas, las conductas compensatorias, un patrón rígido y perfeccionista, son aspectos que comparten los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, ¿por qué no constituir un tratamiento que pueda tratar a todos los trastornos de conducta alimentaria? Y entonces, aquí es donde fue pionero y se publicó dicho tratamiento y que es algo que ahora también se está aplicando a nivel grupal, que luego también hablaremos un poquito sobre esto, porque sabemos que los trastornos de conducta alimentaria muchas veces se trabajan en grupo, sobre todo en los centros que asisten a este tipo de trastornos de conducta alimentaria. Ahora, qué guay el poder hacer un grupo, no solo un grupo de anorexia, no solo un grupo de bulimia, sino trabajar con todas a la vez. Se avanza muchísimo. Entonces, de ahí es cuando surgió también el tratamiento transdiagnóstico para conducta alimentaria. Luego, Norton publicó también un tratamiento transdiagnóstico englobando a los trastornos de ansiedad. No incluía a los trastornos del estado de ánimo. Y entonces, aquí es cuando Barlow, en el año 2004, publicó el protocolo unificado de Barlow, el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, que es del que vamos a hablar hoy, en el que vamos a profundizar un poquito más hoy, que ya engloba tanto trastornos de ansiedad como trastornos del estado de ánimo unipolar, que profundizaremos. Hacemos un poquito más, ¿vale? ¿Cómo ha resultado que los resultados científicos han sido buenos de este protocolo? Ya he publicado, por si también trabajáis con nenes y con adolescentes, ya he publicado también el protocolo unificado de Barlow, adaptado para niños y para adolescentes, ¿vale? Por si también os interesa alguno, ya está publicado también en español, la versión en español, por si también os interesa, ¿vale? Trabajarlo con ellos. Y luego, es verdad que dentro de los trastornos emocionales, que luego lo veremos, Barlow, el trastorno límite de personalidad, lo quita de esa categoría diagnóstica. Y en cambio, en 2015, sí que es verdad que ya se ha publicado un tratamiento transdiagnóstico para los trastornos emocionales, que también incluye a los trastornos límites de personalidad, basándose también en ese factor común de la regulación emocional, ¿vale? Que sabemos que es una de las grandes dificultades de los pacientes que vienen con trastorno límite de personalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué son los trastornos emocionales? ¿Vale? Esto es súper importante porque muchos podéis pensar, ¿y esta categoría diagnóstica de dónde ha salido? Porque al final el DSM y la CIE no contempla los trastornos emocionales. Los trastornos emocionales están respaldados por muchísimas teorías que luego vamos a ir analizando para que sepáis y seáis conocedores de por qué se ha hecho esta agrupación, ¿vale? Es un grupo de trastornos mentales formado por tanto trastornos de ansiedad como trastornos del estado de ánimo unipolar, trastornos obsesivo-compulsivo, que ya sabéis que en el DSM-5 lo han sacado de la agrupación de trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con el trauma y trastornos relacionados con la regulación emocional. ¿Veis cuántas veces sale la regulación emocional en la presentación? Tales como los trastornos somatomorfos y disociativos, ¿vale? Todos estos diagnósticos se engloban dentro de la categoría de trastornos emocionales. Y justo vamos a hablar hoy de un protocolo de un tratamiento que es para los trastornos emocionales. Entonces, imaginar el avance que puede suponer tener un tratamiento para tratar a todas estas personas, a todos los pacientes que tengan este diagnóstico. Y volvemos a la comorbilidad. ¿Cuánta comorbilidad hay entre todos estos diagnósticos? Ahora os daré algún dato, alguna pincelada, por si alguno tiene dudas sobre esto, pero es muy alta la comorbilidad. Entonces, pues sí, podemos tratar el diagnóstico principal, pero a su vez estamos trabajando, estamos tratando con un tratamiento que demuestre eficacia. Todos aquellos diagnósticos que sean comorbilidad principal, pues sería un avance estupendísimo. Entonces, ¿qué teorías respaldan la agrupación de los trastornos emocionales? Aquí entramos en el meollo de la teoría, ¿vale? En primer lugar, la etiología de los trastornos emocionales a través del modelo de triple vulnerabilidad de Barlow. Como ya sabéis, Barlow ha fundado el protocolo unificado y también entonces ha sido investigando sobre esto. Entonces, ha tenido que sacar este tipo de teorías para dar la explicación de por qué ha hecho estas actuaciones. Entonces, muchas veces en la práctica clínica, los pacientes cuando vienen, lo que han dado es la incertidumbre. Nuestro cerebro no está preparado tampoco para esa incertidumbre. Muchas veces también tenemos que entregar a los pacientes en no podemos tener control sobre todo y no podemos saber todo. Pero muchas veces en la práctica clínica, cuando viene un paciente en sesión, viene muy angustiado por por qué me está pasando esto, por qué tengo un problema de ansiedad, por qué tengo un problema de estado de ánimo. Entonces, el explicarle también por qué puede surgir un problema emocional, por qué está pasando este problema, también muchas veces les ayuda a entenderlo. Porque al final, lo desconocido genera más angustia. El desconocimiento, la incertidumbre genera angustia. Entonces, ¿cómo se forma un trastorno emocional? Dentro de este modelo, la explicación, ahí veis las tres vulnerabilidades. Por un lado está la vulnerabilidad biológica generalizada, que parte de la parte genética. Al final, pues igual que heredamos el color de ojos, la estructura física, pues también hay un componente muy grande de todo lo que es psicológico. Y al final, yo siempre digo, esto es como una bola del sorteo y cada uno de nosotros tenemos papeletas para desarrollar tanto los beneficios como las cosas que no nos gustan tanto. Entonces, pues hay unos de nosotros tendremos más porcentaje por esa parte genética, por esta carga genética y hay otros que no tendrán tanto. ¿Qué pasa? Que muchas veces me dicen, Cristian, mis padres están súper bien y a nivel emocional siempre han estado bien. Entonces, claro, si seguimos subiendo, los abuelos aún podemos saberlo, pero ¿y los antepasados? ¿y los de arriba? Eso ya se nos escapa, esa información. Y muchas veces sí que te dicen, pues sí, siempre han hablado de mi bisabuelo, que era difícil de llevar, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de que tenía un problema de irritabilidad y la irritabilidad ya sabemos que muchas veces va unido a los trastornos emocionales. O sí, mi bisabuela, la verdad que no salía casi de casa, no le gustaba, no era mucho de salir, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de que tenía un problema de agorafobia. Al final, los problemas psicológicos nos han inventado ahora. Lo que pasa es que ahora es cuando estamos profundizando en ello y ahora es cuando socialmente le estamos dando mucha importancia a todo lo que es el aspecto psicológico. Antes, por circunstancias de la vida, por cómo estaba la situación social anteriormente, se fijaban mucho y se prestaba atención, por supuesto, a lo físico, ¿vale? Pero ahora también estamos mejorando en eso y estamos también centrándonos mucho en todo lo que es el aspecto psicológico. Entonces, la vulnerabilidad biológica generalizada es esa parte genética, que no tenemos ni idea de cuál es cada uno de nosotros, ¿vale? Luego está la parte de la vulnerabilidad psicológica generalizada, que esto es las experiencias que vivimos durante la infancia, ¿vale? Aquí entra tanto el estilo educativo de nuestros padres, pues un estilo sobreprotector o un estilo súper rigio y súper autoritario. O aquellas experiencias que vivimos durante la infancia, imaginaros un acoso escolar en el colegio. O cambios por X o por Y, cambios en cuanto a centros educativos y problemas de adaptación, etc., etc. Pues si nos damos cuenta, eso ya está generando en la perspectiva del niño cierta incertidumbre, cierta predecibilidad del futuro, cierto peligro, ¿vale? Todas estas experiencias pueden generar que, de adulto, tenga una mayor predisposición a desarrollar un trastorno emocional. Y luego, la vulnerabilidad psicológica específica es, yo siempre lo explico, es como un detonante. Pasa algo a lo largo de la vida que hace que desarrollemos un trastorno emocional. ¿Y qué es lo que enfocará? Será como un poco el foco el que dirigirá qué trastorno emocional desarrollo. Pues imaginaros, un acoso escolar. Pues posiblemente pueda desarrollar en la fase adulta un problema de ansiedad social, porque las habilidades sociales durante la infancia ya no se desarrollaron y se vio cierta peligrosidad a la hora de relacionarnos socialmente con personas. O imaginaros que vamos a vivir un acontecimiento bastante estresante y tenemos una crisis de ansiedad. Pues ahí podemos desarrollar un trastorno de pánico con agorafobia, ¿vale? Según lo que vayamos viviendo, según ese detonante, tendremos una mayor vulnerabilidad a tener un trastorno emocional, a tener otro o a tener varios. Porque al final, con los pacientes yo siempre lo digo, y esto es importante también tenerlo en cuenta en cuanto a regulación emocional, vengan por el problema que vengan, ya sea problema laboral, ya sea problema de pareja, ya sea problema con los hijos, ya sea... Siempre hay un problema de regulación emocional, siempre hay unas emociones que vienen desajustadas bien por arriba o bien por debajo. ¿Vale? Entonces, yo siempre les explico de igual que... Espero que en todos los países esté pasando lo mismo. Aquí se está normalizando muchísimo, aquí en España se está normalizando muchísimo el ir al psicólogo. Y al final, tenemos que apostar también por eso. Cuando tenemos una manchita en la piel, vamos al dermatólogo. Cuando tenemos las digestivas, vamos al digestivo. Pues cuando tenemos un problema a nivel emocional, vamos al especialista, que también he especializado en eso, justo en la regulación emocional. ¿Vale? Entonces, este es el modelo por el que puede veerse un trastorno emocional, pero la segunda teoría, también que respalda un poco esta agrupación, es la estructura del temperamento a través de la teoría dimensional de Barlow. Aquí está Barlow otra vez. Es verdad que el modelo tripartito de Clary Watson, ya en 1991, ya también habló un poquito de esto. ¿Vale? Que me parece justo nombrarlo. También nombraba Clary Watson el afecto negativo alto, el bajo afecto positivo, y él incluía el hiperarousa, la hiperactivación. ¿Vale? Barlow se ha quedado en un alto los trastornos emocionales, las personas que tienen un diagnóstico relacionado con esta categoría dimensional, están siempre vinculados con un alto afecto negativo o un alto neuroticismo, hablando de dimensiones de personalidad, y un bajo afecto positivo o extraversión cuando hablamos de depresión y de ansiedad social. ¿Vale? Que son esos dos diagnósticos que se ha demostrado que van muy unidos a un bajo afecto positivo o una baja extraversión. El resto, sobre todo un alto neuroticismo, es lo que marca el poder desarrollar un trastorno emocional. ¿Vale? Tercera teoría que respalda esta agrupación. Estoy intentando convenceros de esta categoría, ¿vale? Ya que no está incluida como tal en nuestros manuales, es importante también el conocer el porqué de esta categoría y el porqué se ha hecho un tratamiento uniendo todos estos trastornos mentales. Los procesos cognitivos y conductuales compartidos entre los trastornos emocionales. Todos, si os fijáis, los que he nombrado antes, todos están vinculados entre otros con la regulación emocional, ¿vale? Que es el foco de este tratamiento. Y es el foco en lo que tenemos que esforzarnos porque es lo que más interferencia genera, ¿vale? En el día a día de nuestros pacientes con trastornos emocionales. Vale, pasamos a lo siguiente. Limitaciones del sistema categorial en los trastornos emocionales. Ya hemos visto un poquitín esas teorías que respaldan la agrupación de los trastornos emocionales. Pero, ¿y qué pasa con el sistema categorial antes de la perspectiva transdiagnóstica en los trastornos emocionales? ¿Vale? Antes hemos hablado de las limitaciones en los trastornos mentales. Ahora que estamos entrando de lleno en todo lo que son los trastornos emocionales. La comorbilidad. La comorbilidad que antes hemos dicho que era un 80% entre diferentes trastornos mentales. Aquí estamos hablando de una comorbilidad del 55%. Es decir, el 55% de personas que vienen a sesión y que tienen un diagnóstico de trastorno emocional, cumplen además criterios diagnósticos para otros trastornos emocionales. Y si este dato, si en lugar de en el momento concreto en el que vienen a sesión, lo alargamos, que aquí hay estudios longitudinales, lo alargamos a lo largo de la vida, esa cifra del 55% aumenta a un 76%. Imaginar cómo aumenta y ese dato lo relevante que es la probabilidad que hay en esos factores comunes de los trastornos emocionales en desarrollar diferentes trastornos emocionales, tanto en el momento concreto como a lo largo de la vida. Entonces, hay estudios que han demostrado la evolución también de los trastornos emocionales van en auge. Cada vez la prevalencia es mayor que en la siguiente diapositiva hay datos de prevalencia de los trastornos emocionales. Y la respuesta al tratamiento. Hay estudios que respaldan cómo el tratamiento psicológico de un diagnóstico principal tiene efectos significativos en otros diagnósticos comórbidos. Es decir, sí estoy aplicando otra teoría que también respalda el meter en esa categoría de trastornos emocionales todos los diagnósticos que hemos visto. Hay estudios que han comprobado que se ha implantado un tratamiento específico para el diagnóstico principal y en cambio los otros diagnósticos comórbidos también han mejorado. Pues claramente significa que hay factores comunes compartidos entre los diferentes diagnósticos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta también. Desde la perspectiva neuropsicológica también es importante esta teoría. No nos olvidemos de al final nosotros estamos trabajando sobre todo en lo que genera interferencia pero estamos generando cambios en el cerebro. A mí esto me encanta explicarlo a los pacientes y es algo que les llama muchísimo la atención. Todo lo que es neuropsicológico también. De todo lo que trabajamos aquí no solo se refleja en tu día a día, en tu estado emocional, en tu conducta, también tu cerebro está cambiando y hay estudios que también demuestran esto. Entonces, a nivel de los trastornos emocionales, los cerebros de todos nuestros pacientes tienen cosas en común. Tienes alta excitabilidad de la amígdala y esta pobre inhibición cortical de dicha activación. Al final sabemos que la amígdala es una fundamental en todo lo que es la identificación y la acción emocional y sobre todo en la acción emocional. Entonces, claramente en las personas que padecen un trastorno emocional, estos dos procesos comunes en la amígdala. Cosa que también respalda, ostras, pues tienen muchas cosas en común estos diagnósticos. He pasado diapositiva y así también tenéis que estar también de mi voz. ¿Estáis seguros de estar tantas horas, de estar dos horitas escuchándome a mí solo? Porque, claro, cuando estamos en clase hay cierta interacción, puedo hablar con uno, puedo hablar con otro y descansáis un poquito de mi voz. Pero, bueno, estoy viendo que hay 143 personas conectadas, eso es buena señal. Eso es que en la medida de lo posible os estoy entreteniendo, ¿vale? Y espero que estéis aprendiendo ciertas cositas. Entonces, he pasado de esta diapositiva porque siempre voy poniendo en la presentación GIFs en movimiento para si hay alguno despistado y sobre todo en su casa, que me imagino que muchas veces estamos en piloto multitarea, pongo GIFs en movimiento para atraer la atención otra vez. Pero con este formato, en esta plataforma, los GIFs no tienen movimiento. Entonces, no puedo usar esas tradiciones, tendré que pensar en otras durante la presentación. Entonces, dentro de la prevalencia que os estaba comentando de los trastornos emocionales para realmente preocuparnos, porque es verdad que es importante plantearnos qué soluciones hay, qué cositas podemos ir haciendo, porque al final la prevalencia a lo largo de la vida de desarrollar un trastorno del estado de ánimo es de un 21%, ¿vale? Y va cada vez más a la alza. Y luego la prevalencia durante la vida de desarrollar un trastorno de ansiedad es un 29%. Es un dato preocupante, ¿vale? ¿De cuántos de nosotros, de esos 145, vamos a tener a lo largo de nuestra vida un trastorno emocional? Pues tenemos que preocuparnos muchísimo y todo lo que podamos avanzar y todo lo que podamos mejorar es algo que vamos a tener que ir utilizando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y luego los costes económicos que suponen aquí, he puesto los costes económicos de aquí de España, pero me imagino que en Latinoamérica también estarán datos similares. Solo en España los trastornos del estado de ánimo en cuanto al tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, supone 10.763 millones de euros anuales. Es una cifra abismal. Y luego los trastornos de ansiedad, 10.365 millones de euros anuales. Es decir, y aquí cuidado que solo estamos incluyendo los trastornos del estado de ánimo y los de ansiedad. Dentro de los trastornos emocionales aún nos hemos dejado alguno. Entonces, supone más de 20 millones de euros. Tengo que leerlo y todo porque es tanto dinero que al final pierdo la cuenta. Son más de 20.000 millones de euros anuales solo en España dedicado al tratamiento psicológico y al tratamiento farmacológico de los trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad. Imaginar a nivel mundial el dinero que se invierte en el tratamiento de este tipo de trastornos, de esta categoría diagnóstica. Es una barbaridad. Entonces, tenemos que valorar opciones y tenemos que apostar por mejorar porque está claro que si la prevalencia de los trastornos emocionales va en aumento y los trastornos emocionales suponen este dinero, va a suponer un gran problema a nivel social y un gran problema a nivel económico en el futuro en nuestro país. Ya lo está suponiendo. Imaginaros en un futuro si siguen auge. Entonces, ¿qué propuesta traigo para esta sesión? El protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales. De nudo nombrecito. Podrían haberlo simplificado. Me gusta llamarlo protocolo unificado y así simplificamos el nombre. Hay muchas veces que cuesta hasta respirar cuando se vive. Entonces, ¿en qué consiste este protocolo? Ahora ya vamos a entrar en explicar justo el protocolo que me gustaría que os familiarizarais, que conocierais, que investigarais, que curiosearais y que si os animáis, si queréis implantar con algún paciente para ver qué tal va, pues me parecerá genial para ver cómo sentís. Al final es importante que cada uno de nosotros también nos sintamos a gusto con el tratamiento que estamos implantando, con las técnicas que estamos utilizando. Vale, siempre pensando en los pacientes, en que sea lo más eficaz posible. Pero es súper importante que nosotros nos sintamos cómodos también con las técnicas utilizadas. Vale, protocolo unificado de Barlow es la intervención psicológica cognitivo-conductual. A mí aquí quiero hacer una notación, independientemente de la charla, de, me parece que es súper importante, y yo lo que me doy cuenta en la práctica clínica, que muchas veces no prestamos atención a esto, y me parece que los pacientes también se lo merecen, cuando muchas veces vienen pacientes que vienen de otros gabinetes de psicología, etc. Y les pregunto también, bueno, qué rama de psicología habéis trabajado, qué técnicas habéis aprendido, para al final no solaparnos en las técnicas y un poco que se pueda minimizar, pues estupendo. Los pacientes muchas veces no saben exactamente qué corriente de psicología vienen, qué corriente de psicología han estado practicando o han estado aprendiendo. Es súper importante ya de primera vez, están contratando un servicio con nosotros que les expliquemos exactamente qué corriente de psicología vamos a usar. Están contratando al final un servicio que es importante que les expliquemos las condiciones que están contratando nosotros. Cuando compramos un electrodoméstico, antes de comprarlo, pues nos basamos en cuáles son los, qué cumple, qué requisitos cumple ese electrodoméstico, qué características tiene, y según eso lo compro o no lo compro. Entonces también es importante y es justo también para el paciente explicarle un poquitín qué corriente de psicología se va a utilizar. El protocolo unificado de Barlow es verdad que parte de la corriente de psicología cognitivo-conductual, que es otro nombrecito que también muchas veces cuando lo digo a mis pacientes asustan. Les digo, tranquilos, tranquilos, que lo explico de otra forma y enseguida lo entendéis. Yo la explicación, yo os voy a intentar ir diciendo durante la presentación diferentes cositas que yo voy diciendo a los pacientes, ¿vale? Para si alguno le resulta útil y quiere también utilizarlo, pues estupendo. Yo siempre digo, al final la corriente cognitivo-conductual es cómo nuestros pensamientos y cómo la interpretación que hacemos de las cosas que nos van pasando afecta a cómo nos sentimos, a qué emoción tenemos y, por lo tanto, a cómo nos comportamos. Y ahí es cuando dicen, ah, vale, vale, perfecto, pues sí, pues sí, pues me interesa. Entonces, no os quedéis solo con el nombre porque si no, si os quedáis solo con un corriente cognitivo-conductual, a lo mejor más de uno se asusta de qué va a hacer, qué va a hacer este psicólogo o esta psicóloga. Entonces, el protocolo unificado sigue esta corriente de psicología y está desarrollada, como ya os he comentado antes, para tratar trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo unipolar, entre otros, ¿vale? Esto es importante porque al final el trastorno bipolar sí que lo han excluido, por así decirlo, de los trastornos emocionales, ¿vale? Porque tiene otros factores psicológicos comunes a los que hay que prestar atención en el tratamiento. Sí que hay investigaciones ya de qué tal este tratamiento con los pacientes con trastorno bipolar, pero dentro de la categoría diagnóstica como tal no está y el protocolo en un principio no está diseñado para trabajar con pacientes con trastorno bipolar, ¿vale? Solo trastornos depresivos de carácter unipolar. Entonces, este protocolo es verdad que, igual que os he comentado antes, que salió en 2004, se ha ido actualizando a lo largo de los años. Esto es algo que siempre se tiene que hacer. Siempre se lanza un estudio piloto y luego, según cómo van yendo los resultados de eficacia, se tienen que ir mejorando, contemplando qué cositas puede mejorar el tratamiento. Entonces, se ha ido actualizando. Actualmente, la versión que estamos ahora implantando salió en 2011, ¿vale? La publicaron en 2011 ya con las últimas modificaciones, aunque, como siempre, hay grupos de investigación que ya están añadiendo algún módulo más, algún componente más. Siempre que sea para mejor, bienvenido sea, que siempre tenemos que apostar por eso. Y lo que os he comentado, ya está la adaptación al dar buenos resultados, tanto para niños como para adolescentes, por si alguno os interesa. Y, al final, este protocolo no es un descubrimiento y no han hecho nada mágico. Es verdad, también tenemos que ser conscientes de lo que han hecho es reunir, hacer un metanálisis, hacer un estudio de qué técnicas de la corriente cognitivo-conductual han resultado eficaces, han cogido las técnicas, las han unido también con técnicas para hacer frente al déficit en regulación emocional de los trastornos emocionales y han diseñado un protocolo, ¿vale? Que ahora iremos viendo los diferentes módulos de los que consta este protocolo, pero han sido la unión, la fusión de las diferentes técnicas de la corriente cognitivo-conductual que han demostrado eficacia a nivel científico en nuestros pacientes. ¿Vale? Entonces, aquí sí que quiero hacer una anotación porque se establece que debe aplicarse en un máximo de 18 sesiones, ¿vale? Aquí la media dice que es entre 12 y 18 sesiones. Ahí es donde os he dicho de esa flexibilidad, por así decirlo. Hay protocolos que te dicen cuántas sesiones tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que si no son flexibles los tratamientos, muchas veces es difícil aplicarlo, es difícil implantarlo. ¿Por qué? Porque a mí muchas veces en la práctica clínica cuando viene un paciente en la primera sesión ya dicen, oye, Cristian, ¿y cuántas sesiones va a durar esto? Y yo siempre les contesto lo mismo. Si os dijese un número de sesiones, os estaría engañando. Porque es que es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que influyen en el avance de un paciente. Yo le puedo decir algo orientativo, pero al final, cronicidad del problema, gravedad del problema, motivación del paciente en el cambio, constancia en aplicar cada una de las técnicas que vayamos viendo. Son variables que van a influir en utilizar 12 sesiones, utilizar 15, utilizar 18 o, si es necesario, utilizar 20. Entonces, es difícil definir cuántas sesiones exactamente se van a aplicar. La media estudiada para que sea eficaz es de entre 12 y 18 sesiones. ¿Vale? Por eso pone ahí máximo de 18. A ver, voy a tomarme por el chat. Un momento. A ver, a ver, a ver, que si no yo corro y no me da tiempo. Como tengo, es importante que esto sepa, que no penséis que no os hago caso. En la pantallita de ir pasando las diapositivas, no puedo tener el chat y la pantallita para pasar las diapositivas a posta. Entonces, tengo que ir cambiando. Entonces, voy a asomarme por aquí, a ver si todo bien. ¿Os imagináis que lleváis, que se me ha apagado el micro y llevo aquí hablando? Nada, todo bien, ¿no? Vale, vale, sí, voy viendo, voy viendo qué vais escribiendo. Vale, perfecto. Vale, pues sigo preparados. Os he dado un descanso. Vale, a ver, que vuelva. A ver, a ver, a ver. Vale, perfecto. Entonces, aquí, los manuales, por si no los conocéis aún, ¿vale? Del protocolo unificado de Barlow. Ahí está la primera edición, que yo participé en la traducción de este manual. Y luego han publicado la segunda edición, que han separado el manual del paciente y el manual del terapeuta. Esto es algo bastante novedoso, algo que viene súper bien y que me gustaría explicaros. El protocolo unificado lo han publicado, se ha publicado y consta tanto de un manual para los pacientes como un manual para todo, para el terapeuta. Entonces, ¿qué pasa? Pues los profesionales que ya llevamos muchos años trabajando con pacientes, nos viene muy bien por lo que os hemos comentado, es un tratamiento que se puede utilizar para numerosos trastornos emocionales, pero para la gente que estáis empezando aún y demás, viene súper bien porque es un manual que viene todo súper explicadito, viene con ejemplos reales, viene con casos de qué es lo que se puede decir en cada una de las técnicas, en el manual del paciente viene con todos los registros y todas las tareas que tiene que ir haciendo, y viene muy bien. Esto yo os lo recomiendo, el ir explicando los módulos, ¿vale? Para explicarlo bien y que no se quede libre de interpretación, pero después de cada módulo dar el capítulo al paciente para que como tarea para casa, además de las tareas que ya les mandamos dentro de lo que es el protocolo unificado, que se lea otra vez el módulo para que al final aquellos conocimientos que estamos viendo en sesión los consoliden bien, los interioricen bien y hacemos un repaso de la sesión, por así decirlo. Entonces, se sigue mucho más una constancia y se observa que el índice, aquí me adelanto ya, que yo no soy mucho, ahora soy bastante de presentación porque ya solo lo tengo delante y no veo nada más, pero yo en los directos la presentación la tengo ahí detrás y descarrilo muchas veces. Entonces, los pacientes viene súper bien esto por el tema del abandono. Al final, todos somos conscientes de que muchos pacientes abandonan las terapias y por determinados motivos y es verdad que se observa, y ya hay resultados que luego veremos, que el índice de abandono es menor. ¿Por qué? Porque hay un compromiso fuerte con el tratamiento por esto justamente, porque los incluyes en el tratamiento, les mandas tareas, les mandas el manual, les mandas capítulo por capítulo y además todas esas tareas de casa que tienen que ir haciendo módulo a módulo para ir poniendo en práctica esas herramientas que se van viendo. Entonces, aquí están los manuales, por si os interesa investigar más sobre ellos también, yo voy a explicar cada módulo, pero aquí está todo explicadito y todo mascadito, por si a alguno le interesa. Entonces, aquí pasamos a los módulos. En lo que os estaba diciendo antes de que se han ido haciendo revisiones, en la versión inicial solo habían 5 módulos y luego fueron incluyendo, y han incluido 3 en la última versión, que fue el módulo 1, módulo 2 y módulo 8. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los módulos y os voy a dar, es verdad que tengo que ir rápido, me encantaría poder estar horas y horas e incluso hacer ejercicios con vosotros de cada una de las técnicas, de cada uno de los ejercicios, poner muchos casos prácticos, me encantaría, pero es verdad que es difícil por el tiempo. Pero, bueno, voy a ir módulo por módulo haciendo una pequeñita explicación de en qué consiste, cómo lo trabajo, cómo lo explico a los pacientes, ¿vale? Para que tengáis un poquito de idea antes de investigar más del protocolo, si os interesa, si lo veis factible, si no lo veis factible con vuestros pacientes, si ahora se os ilumina, porque muchas veces esto pasa de, o por lo menos a mí me pasa, cuando voy a cursos de formación, me compro un manual nuevo, o enseguida se me van iluminando la bombilla, de, ostras, con este paciente esto a lo mejor viene bien, con este paciente a lo mejor esta técnica podría intentar utilizarla. Entonces, espero que también se os esté iluminando estas caritas de vuestros pacientes, de quién se podría venir a dar de un tratamiento. Entonces, ¿por qué se incluyó este módulo? Al final, es fundamental, ya se incluye el método del protocolo único o cualquier tratamiento. Cuando un paciente en sesión, es dar la motivación para alcanzar. Es súper importante y más cuando, a veces, vienen con un desgaste detrás. Vienen con un desgaste de haber ido, a lo mejor, a otros especialistas, no haber funcionado o haber esperado muchísimo tiempo porque no se acababan de animar a solicitar ayuda. Porque yo siempre digo que ir al psicólogo es de valientes. Porque al final, lo primero, van a tener que contar sus intimidades, sus preocupaciones a una persona que hasta ese momento es desconocida. Y, segunda, porque no tenemos una varita mágica. Ojalá tener una varita mágica para promover los cambios. Se van a tener que esforzar y van a tener que afrontar determinados miedos, determinadas preocupaciones y va a ser duro. Entonces, bueno, he dicho ojalá, pero al final también el esforzarnos por cambiar también lleva un aprendizaje detrás que es súper bueno y es súper positivo, aunque nos cueste. ¿Vale? Pero normalmente se dedica una sesión. Yo os pongo aquí lo orientativo, ¿vale? Pero ya sabemos que, según el paciente, habrá que dedicar una sesión, dos, ¿vale? Siempre arriba, uno arriba, uno abajo, pues no habría ningún problema. Ya sabemos que hay los módulos que hay y que hay entre 12 y 18 sesiones de media para usar. Entonces, según cada paciente, tendréis que utilizar más, profundizar más en un módulo o en otro. ¿Vale? Porque, vuelvo para atrás, por ejemplo, en el trastorno de ansia generalizada, pues tener en cuenta de que el módulo justamente de conciencia emocional plena, de mindfulness, es algo que hay que trabajar mucho, que con ellos es súper costoso porque ya sabemos que ellos tienen la mente liana de ir de preocupación en preocupación, de pensamiento en pensamiento, y muchas veces no es capaz ni de analizarlo. Y justamente le estamos pidiendo que entrene eso. Entonces, les cuesta mucho, pero es súper útil para ellos. O, por ejemplo, las personas con pánico con agorafobia, pues el módulo 6 justamente, que es el de la exposición interoceptiva que luego veremos, es el que más les cuesta, pobres, porque es el que más sufren, pero es el que es súper útil con ellos. O las fobias específicas, pues la exposición situacional es al final algo fundamental. ¿Vale? En cada diagnóstico se tiene que profundizar y en cada persona se tiene que profundizar más en un módulo o en otro. ¿Vale? Pero es importante hacer todos con todos en la medida de lo posible. Entonces, en esta sesión de mejorar la motivación, ¿cuáles son los objetivos? Pues plantearnos objetivos a corto, a medio y a largo plazo para al final motivar al paciente en qué cosas son las que quieren conseguir. Esto les resulta súper difícil en muchísimos casos. Les resulta súper complicado el plantearse objetivos, porque muchas veces vienen con un bloqueo emocional súper fuerte. Entonces, el plantearse objetivos ahí, muchas veces no os lo mandéis como tarea para casa y estar vosotros con ellos haciéndolo. Porque si lo mandáis para casa y no consiguen establecer objetivos, puede venir la frustración y pueden desanimarse en lugar de motivarse. Entonces, ayudarles vosotros en hacer ese ejercicio. ¿Vale? Yo siempre explico cuando vienen a sesión, cuando me dicen lo de la varita mágica, de cuando venís aquí, siempre también hay una emoción que está disparada hacia arriba o está disparada hacia abajo, estáis sufriendo. Y entonces, es cuando venís, bueno, ahora hay una corriente nueva que a nosotros nos encanta. Yo con mi equipo de Tabarca, que lo hablamos, que hay gente que llama, antes no lo veíamos tanto. Y ahora hay mucha gente que llama simplemente para potenciar los puntos fuertes, para las fortalezas, que es una maravilla. Ya no solo nos ven para cuando hay problemas, pero sí, normalmente un gran porcentaje de pacientes vienen por problemas de desregulación emocional. Entonces, yo siempre digo que cuando vienen, ellos han ido tapando, es como tener una herida, ¿vale? Y ellos, hasta que llegan al gabinete, han intentado taparla, han intentado curarla, se han puesto una tirita, luego se han puesto otras, ¿vale? Y cuando vienen, ¿qué significa que no se han curado bien? Significa que la herida está infectada. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Porque muchas veces en la segunda y en la tercera me dicen, Christian, estoy peor que cuando vine. Entonces, dije, claro, es que mi obligación aquí es quitar la tirita y si me llevo pelitos, me voy a llevar pelos, tirar alcohol, que igual escuece un poquitín, para curarla bien, que cicatrice y poner una tirita para que esa herida se cure. Entonces, muchas veces no es fácil empezar una terapia. Por eso es importante el reforzarles, ¿vale? El venir a la terapia, ¿vale? Y mejorar esa autoeficacia hacia el cambio. Aquí lo que se hace con ellos es el ejercicio de balance decisional, que os lo voy a poner, lo he puesto aquí en la tablita para que veáis un poquitín cómo funciona, ¿vale? Que es el analizar beneficios de cambiar, contras de cambiar, beneficios de permanecer igual y contras de permanecer igual. ¿Qué pasa? Que aquí, cuando en el primer cuadrante, el de beneficios de cambiar, se tiene claro, de, ostras, pues por eso, porque voy a sacar un montón de beneficios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, conseguiría. Y cuando pasa en la siguiente, al de contras de cambiar, me dicen, hombre, ¿qué va a tener de malo si estoy hecho o si estoy hecha polvo? Pues no tiene nada de malo cambiar, para que vengo. Y yo ahí es donde les digo que ya hay un efecto de cuadrante a cuadrante. El beneficio de permanecer igual y el contra de cambiar se asemeja. El beneficio de permanecer igual es quedarnos en nuestra zona de confort. Aunque no esté bien, muchas veces el quedarnos en nuestra zona de confort nos da cierto alivio, cierta seguridad. Y en cambio, el contra de cambiar es justo lo contrario, es esforzarnos, es hacer cosas que nos van a costar hacer, ¿vale? Entonces, esto es importante también mentalizarlos a ellos para ajustar un poquitín la expectativa del tratamiento, de yo te voy a acompañar, no es lo de nuestro lenguaje. Pero muchas veces vienen y me dicen, hombre, pues el objetivo, yo lo tengo claro, es que me quites la ansiedad o nunca más estar triste. Y yo digo, vale, vale, esperad un momento. Por eso es importante que lo hagáis con ellos, porque si no, no establecen bien los objetivos. Entonces, tenemos que convivir con ellas y que todas tienen un valor adaptativo, todas nos sirven para algo, ¿vale? Y que es el miedo superiéndolo, entiendo, pero yo, a mí no me funciona así. Claro, no me funciona así porque no está en el rango adaptativo. Por eso estás aquí, o está muy por encima o está muy por debajo, ¿vale? Está muy por encima aquellas emociones desagradables o está muy por debajo las emociones agradables. Aquí es donde a ellos también la importancia del lenguaje, intento quitarlo, porque vienen las emociones malas y las emociones buenas. Por supuesto que es desagradable estar triste o es desagradable toda la sintomatología y las somatizaciones de la ansiedad. Pero eso no significa que sean malas. Sin ellas, seguramente las cosas nos irían mucho peor. Entonces, se trabaja todo lo que es la psicoeducación de las emociones y se introduce el modelo de los tres componentes. Al final, toda emoción siempre va unida de la cognición, de lo que pensamos, lo fisiológico, lo que sentimos en el cuerpo y lo conductual, lo que hacemos. Aquí viene muy bien para introducir también con ellos la corriente cognitivo-conductual, para decir, mira, ¿te acuerdas lo que te expliqué en la primera entrevista? Pues de aquí viene todo esto, ¿vale? En cómo nuestras emociones las experimentamos. Y es mucho más fácil gestionarlas si sabemos cómo funcionan. Si las desconocemos del funcionamiento, es muy difícil regular y es muy difícil gestionar las emociones. Entonces, ¿cómo lo enseñamos? Que les viene súper bien el arco. Esto es fundamental y yo siempre les digo cuando llega este momento, tener en cuenta de que esto tenemos que estudiarlo muy bien porque durante todo el tratamiento vamos a estar viéndolo, ¿vale? Toda experiencia emocional, continuamente estamos sintiendo emociones. Aquí muchas veces me dicen, no, Cristian, yo no tengo emociones siempre. En los arcos, que es lo que siempre les digo que vamos a estar trabajando durante toda la sesión, siempre tenemos emociones continuamente, que aquí me dicen muchas veces, no, Cristian, yo no siempre tengo emociones. Y yo digo, sí, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que solo somos capaces de identificarlo cuando son muy intensas. Entonces decimos, ostras, estoy enfadado, ostras, estoy triste, ostras, estoy muy nervioso. Pero cuando no somos capaces de identificar qué emoción estamos teniendo, significa que estamos tranquilos. Entonces, siempre estamos teniendo diferentes emociones. Y al final es importante explicar esto de una emoción siempre tiene un antecedente, siempre viene por algo. Y aquí es importante porque enseguida muchas veces interrumpen y dicen, Cristian, pues no, yo hay veces que me levanto y ya me levanto, sobre todo más perfil de persona depresiva y demás. Yo me levanto y ya cuando abro los ojos siento una tristeza tremenda. Y al final yo, esto es importante hacerle aclarar, qué mal me va a ir el día de hoy. No tengo ganas de nada. Siento que no puedo levantarme porque nada va a ir mejor. Mis problemas nunca se van a solucionar. No pasa nada externo. Pero sí que pasa interno. ¿Vale? Sí que pasa interno y sí o sí, si tengo esos pensamientos, voy a despertar una emoción. Va a venir una emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el antecedente no son capaces de identificarlo. Porque si tenemos una media de 60.000 pensamientos diarios, creo recordar, ¿de cuántos somos conscientes? Ahora me gustaría lanzar esta pregunta. ¿De cuántos pensamientos diarios sois conscientes vosotros si tenemos una media de 60.000? Yo aquí siempre pienso, unos tendrán más, unos tendrán menos, seguro. Algunas personas muchos menos y algunas personas muchos más. Pero ¿de cuántas somos conscientes? De súper pocos porque vamos con ese pilotito automático puesto y muchas veces no somos conscientes. Me imagino que alguna vez os habrá pasado de ir a algún sitio y llegar al sitio y decir que he estado pensando durante todo el camino. Al final, muchas veces no somos conscientes de lo que pensamos y en cambio lo que pensamos sí que genera determinadas emociones. Entonces, siempre hay un antecedente que despierta una emoción y toda emoción va unida a esos pensamientos, a esa sensación física y a esa conducta que pienso, que siento, que hago. Y, por supuesto, lo que hago generará ciertas consecuencias, ¿vale? Porque cada acto tiene determinadas consecuencias. Aquí me toca correr. Pero aquí es un ejemplo de libro que me imagino que todos sabréis. Voy a hacerlo rápido, pero para que también ellos le vean la importancia a la corriente cognitivo-conductual y al valor cognitivo, porque le vamos a pedir mucho que trabaje en todo lo que son pensamientos. Yo siempre les pongo el ejemplo del libro de estamos metidos en la cama, una noche de tormenta, solos en casa, se rompe una ventana. ¿Antecedente externo o interno? Externo porque ha pasado algo. Vale, ¿y qué pienso? Es un ladrón que viene a asesinarme. Si pienso eso, sí o sí va a venir una emoción de miedo, con sensaciones físicas súper intensas y cada uno aquí hará una cosa diferente. Uno se esconderá debajo de la sabana como en la televisión, otros ya corriendo a por el teléfono móvil, otros a por el cuchillo, ¿vale? Lo que sea para defendernos y tendrá unas consecuencias, por supuesto. Pero imaginaros, vamos a coger, yo siempre les digo, vamos a coger el mando de la tele y vamos a rebobinar. Otra vez estamos solos en casa, noche de tormenta, se rompe una ventana y en lugar de pensar que es un asesino o que viene a robarme, pienso que es de la rama, que ha caído algo, que ha caído la rama y que ha roto la ventana. ¿Va a despertar el miedo de antes? Ya no despierta el miedo de antes. Las sensaciones físicas ya habrán cambiado y si pienso que es una rama, a nadie se le ocurrirá ir corriendo a llamar a la policía. Iremos a ver el estropicio, cogeremos una escoba, barriremos lo que ha pasado. Cambia todo, ¿dónde? En el pensamiento, en la interpretación que hacemos de las cosas. Por eso es tan importante también darle esa importancia a nivel cognitivo a los pacientes para que desde este mismo momento empiecen ya a fijarse en los pensamientos, que muchas veces cuando vienen han estado evitándolo durante tiempo. ¿Vale? Pasamos, módulo 3, Mindfulness, que me imagino que cada uno de vosotros, aquí también hay para hacer otra sesión clínica, cada uno de vosotros ya os habréis familiarizado en cierta medida en esta técnica. Al final es verdad que hace 20 años se podría considerar que era una técnica bastante mística, bastante alternada, pero ha demostrado su validez y al final en los pensamientos psicológicos actuales, en la mayor parte de ellos, se ponen del módulo de conciencia emocional LENA, ¿vale? De en fullness, de el aumentar la conciencia de las experiencias emocionales, siempre se dice que el futuro, la ansiedad es la emoción del futuro, la tristeza la emoción del pasado, y entonces si nos anclamos en el allí o el allá, me pierdo el aquí, que es al final lo que nos va a permitir ser objetivos, ser racionales, si estamos en el futuro o en el pasado perdemos esa objetividad, ¿vale? Entonces se entrena esta habilidad para justamente eso, para vamos a anclarnos en el presente, ¿vale? Que es un poco una frase muy, muy típica del mindfulness. Aquí importante también el hecho de, es súper importante avisarles, porque a no ser que sea gente que ya haya practicado meditación, yoga, mindfulness, les cuesta muchísimo, ¿vale? Es algo que es muy difícil de conseguir. A mí, por ejemplo, en mi caso personal, es algo que me ha costado mucho entrenar esta habilidad. Entonces, yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Si el ejercicio, el audio que os mande dura 10 minutos y las primeras veces sois capaces solamente de estar uno, no hay ningún problema. Os dais cuenta de que os habéis ido e intentáis volver al ejercicio. Porque muchas veces, que si la compra de esta tarde, que si tengo que ir a por los niños, que si tengo que estudiar esto, que si tengo que hacer aquello. Y muchas veces nuestra mente está programada en esa multitarea, porque nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, es algo difícil. Yo siempre les digo que estamos entrenando nuestro músculo, nuestro cerebro, en el foco atencional, hacia dónde queremos dirigirlo. Y siempre les pongo el ejemplo de, a que nadie va al gimnasio y el primer día coge una mancuerna de 50 kilos. ¿Por qué? Y todos dicen, porque se rompería ese brazo. Bueno, pues empezamos con la de 5, luego con la de 10 y luego se va subiendo el peso de la mancuerna. Pues esto es exactamente lo mismo. Al final, si en lugar de 10 minutos las primeras veces estoy en 1, pues es 1, es un minuto. Y poco a poco se irá ampliando. Pero es importante decírselo, porque si no les avisamos de que esto seguramente les pase las primeras veces, cuando se van, empiezan a pensar, esto a mí no se me da bien, yo nunca voy a conseguirlo, ya lo he hecho mal, no va a funcionar y entonces pierden muchísimo más tiempo y entran en esa fustigación que muchas veces hablamos con ellos. Módulo 4, evaluación y revaluación cognitiva. Aquí entramos de lleno en todos aquellos pensamientos automáticos negativos que tienen, esas trampas de pensamiento, de saltar a las conclusiones, pensar que va a pasar lo peor, esa catastrofización que muchas veces se llama el pensamiento. Y yo siempre, esta es una imagen que aparece en el manual, pero con cualquier imagen ambigua sirve. Al final es súper importante introducir este módulo con una imagen ambigua de, vale, ¿qué veis aquí? Esta es verdad que tiene ciertos rasgos que tienden a cierta connotación negativa, porque al final la mayor parte de personas ven una persona que se está falleciendo y dos personas que se están consolando. Y ahí es donde se le pregunta, vale, esa es la interpretación automática, ese es el pensamiento automático y qué otras cosas podrían estar pasando. Y entonces ahí les haces pensar, pues podría estar pasando esto, podría estar pasando aquello. Eso justamente es flexibilidad cognitiva. Y les pongo el ejemplo ahora con el tiempo que estamos viviendo actualmente de imaginaros que vais por la calle andando y por la acera de enfrente os encontráis a un antiguo amigo vuestro y no os saluda. Esa sería la situación, sería el antecedente. ¿Y qué piensas? Pues imagínate qué piensas. Mira a esta persona que no me ha querido saludar, vaya con esta persona, qué decepción. ¿Qué emoción aparece? Pues seguramente aparecerá frustración, aparecerá enfado. Ya estamos llevando la experiencia emocional hacia una connotación negativa. Si solo nos quedamos con esa, solo nos quedamos con esa emoción y con esa experiencia emocional. Y ahí es donde les digo, vale, ¿qué más cosas podrían estar pasando? Porque imagínate que por el virus, por la pandemia mundial que estamos viviendo, es una persona que haría el enfado y la frustración de antes, ¿no? Claro, podría entenderlo, podría sentir compasión. A lo mejor ya cambia totalmente lo que es la experiencia emocional. O si pienso, pues no me habrá visto, porque con la mascarilla y demás, pues no nos reconocemos. Ya cambia también. Entonces es importante con ellos flexibilizar y que no solo se queden con el pensamiento automático negativo, porque sabemos que las personas que están padeciendo un trastorno emocional tienen esa tendencia al final, el foco atencional dirigido hacia lo negativo en ese momento, ¿vale? Entonces por eso tenemos que empezar a desafiar el lo que estás pensando siempre se cumple. Para eso se le hacen preguntas. Se le dan a ellos una plantilla también de preguntas de, ¿se seguro que esto que estoy pensando cuando pasará? ¿En qué medida sientes que es cierto? ¿Cuál es la probabilidad real de que pase? Pues qué evidencias tengo racionales de pensar si a favor o en contra de este pensamiento o creencia. O este pensamiento viene impulsado por las emociones que estoy teniendo, por el estado emocional que estoy teniendo. O a mí siempre me gusta decirles, trasládate adentro de una semana o de un mes. ¿Piensas que pensará mismo de esta situación? ¿Te afectará de la misma forma? No, gente, si me traslado a un mes ya no lo veré así. Ah, vale, pues eso es algo que nos viene bien. Al final es darles herramientas, trucos para que ellos en ese momento que tienen un pensamiento automático negativo puedan reevaluar, ¿vale? Que es como se llama. Tenemos una evaluación cognitiva inicial y tenemos que enseñarles a reevaluar para ver otras alternativas, ¿vale? Y sobre todo también la descatastrofización muchas veces. También según el problema y según la preocupación tenemos que tirar más de unas preguntas o de otras. Pero, y si eso pasase, ¿cuánto de malo sería? ¿Podrías seguir viviendo con esto? ¿Vale? Pasamos módulo cinco. Lo siento, pero me parece que me notaréis que voy un poco más rápido. Pero estoy viendo cómo pasan las horas y digo, madre mía, que no llego. Y eso que no hablo con vosotros, imaginaros si estuviese en clase. Vale, entonces, módulo cinco, evitación emocional y conductas impulsadas por la emoción. Una o dos sesiones. Al final, la mayor parte de pacientes cuando vienen a sesión vienen con un montón de conductas evitativas, tanto de evitar ir a sitios, evitar quedar con gente, evitar hacer determinadas cosas, evitación cognitiva, que hablar de eso. Muchas veces vienen a sesión y me dicen, Cristian, es que intento no pensar en esto y más viene. Y yo digo, claro, es que es el efecto que hace. Todos conoceréis el experimento del oso blanco. Al final, si yo les digo pensar en un oso blanco y que se lo imaginen, qué está haciendo, dónde está, qué expresión emocional tiene el oso. Y le digo que me lo cuente y luego le digo, vale, vuelve a cerrar los ojos y ahora puedes pensar en lo que te dé la gana, pero está totalmente prohibido pensar en el oso blanco de antes. Y ahí es cuando aparece todo el rato. A no ser que sea una persona que ya venga entrenada de mindfulness, meditación y ya tenga el entrenamiento hecho en cuanto al foco atencional, les viene el oso. Y el otro día una paciente me decía, Cristian, estaba intentando pensar en mi perro, cómo le daba una galleta y en ese momento, cuando le fui a dar la galleta, apareció el oso y se lo comió. Entonces, es súper importante también la habitación cognitiva, el darnos cuenta de eso no funciona, porque al final el pensamiento cada vez viene más. Y luego, las conductas impulsadas por la emoción, darnos cuenta también de cómo funcionan. Al final, con la conducta impulsada por la emoción, para que entendáis un poco el concepto, pues todos sabemos que cuando estamos tristes, la conducta impulsada por la tristeza es estar más apático, es anedonia, estar tirado en el sofá, quedarme en casa encerrado, no sociabilizar. ¿Y eso qué pasa? ¿La tristeza sube o baja? Pues normalmente la tristeza sube. Entonces, es lo que se habla con los pacientes, pues sí, si esa conducta que estás haciendo, porque es normal que no te apetezca hacer nada, pero si sabemos que vienes aquí para reducir la tristeza y sabemos que quedándome en casa, la tristeza sube, vamos a buscar una conducta alternativa, porque esa conducta impulsada por la emoción no nos está ayudando. Entonces, es importante analizar y encontrar también con ellos qué patrones disfuncionales tienen, tanto en cuanto a habitación como en conducta impulsada por la emoción. Pasamos a módulo 6, exposición interoceptiva. Esta exposición interoceptiva también es bastante novedosa. Yo antes de este protocolo tampoco lo había practicado, porque incluso me parecía al principio un impacto decir, ostras, que es justamente el exponerlos a aquellos síntomas que les generan ansiedad, sobre todo las personas solo con un trastorno depresivo. Este módulo se pasa rapidito, porque al final a las personas con trastorno depresivo la sintomatología física tampoco les afecta tanto. Pero a todas las personas con un trastorno de ansiedad es un módulo que les cuesta mucho, pero que luego les viene súper bien. Porque claro, ellos en su día a día, en cuanto tienen una sensación física, enseguida se dispara la ansiedad, entran en el bucle y huyen, porque no conocen la curva de la ansiedad. ¿Qué pasa? Al final todo síntoma físico, según cómo se gestione, pero tiene una vida media. Tienen esa curva de campana de Gauss que se dice. Si ellos muchas veces tienen el patrón de cuando está subiendo, huyen. Entonces no son capaces de analizar el ciclo de una sensación física. Justamente exponiéndolo a la persona, a esa exposición interoceptiva, a esa exposición física, provocándole los síntomas en un entorno controlado con el terapeuta, pues si tiene miedo a, si le genera ansiedad el mareo, se le dice que de vueltas sobre sí mismo. A la sensación de desrealización, pues con la luz del flexo, se enciende, lo mira fijo y se enciende y se apaga varias veces. Si tienen miocardia, que troten parados, pero que troten y al final es provocar justo los síntomas que más aversión les genera. Cuando acaban la exposición, se le cambia el foco atencional, el terapeuta le cambia el foco atencional, el terapeuta aplica una técnica de dejación con ellos y se dan cuenta de, pues la sensación física no ha disparado como yo pensaba, se ha disminuido. Eso les da cierta controlabilidad y les asusta menos las cienes físicas. Por eso viene muy bien eso. Sobre todo en personas con agorafobia viene estupendo. Y luego, sobre todo, este módulo 7, exposiciones y situaciones, que se dedica entre 4 y 6 sesiones, porque es verdad que normalmente vienen con muchas conductas de evitación ya programadas, entonces se tiene que hacer una jerarquía, ¿vale? Utilizando las usas, las unidades subjetivas de ansiedad, de todas las situaciones que evitas, cuáles te generan más ansiedad, cuáles te generan menos, e ir planteando objetivos semanales de exposición. Una vez hemos trabajado todas las herramientas anteriores, las han puesto en práctica, las han entrenado, ya pasamos a la exposición, que es practicar, practicar y practicar para ir viendo la curva de la ansiedad, ¿vale? Y por último, módulo 8, que también es de los añadidos, que es como todo tratamiento también, es importante cuando se acaba el tratamiento, hacer ese módulo de prevención de recaídas, de reforzar todos los logros que ha conseguido, revisar los objetivos que se plantearon iniciales, en qué medida nos hemos acercado a ellos, qué plan de acción podemos hacer para acercarnos más aún, o si ya están conseguidos, plantearnos objetivos nuevos, ¿vale? Porque luego, pues como todo tratamiento, es importante hacer esos seguimientos, entonces es importante para la motivación plantear objetivos nuevos. ¿Vale? Y ahora hago un pequeño y rápido, que voy ahogado ya, un pequeño y rápido análisis de las investigaciones para que tengáis en cuenta de ese protocolo, ¿vale? Y qué eficacia está demostrando. Pues el protocolo unificado se ha aplicado, que esto es súper importante, tanto en formato individual, que es un poco al formato que estamos acostumbrados, pero también se ha aplicado en formato grupal y en formato online. ¿Vale? Aquí está el primer estudio del año 2010 de Barlow, que no estaba ni la versión definitiva, pero ya se obtuvieron diferencias significativas en la mayor parte de las medidas evaluadas, tanto de ansiedad como de estado de ánimo. ¿Vale? Y se pudo concluir que los niveles de gravedad de los diagnósticos principales, pues disminuyeron por debajo de cumplir criterios diagnósticos. ¿Vale? Y se comprobó que en el seguimiento, que esto es súper importante, yo me parece que es de lo más importante, después de aplicar el tratamiento, se reunió otra vez a todos los pacientes, se hizo un seguimiento y que la mejoría clínica de los pacientes había aumentado. Es decir, el índice de recaídas no estaba, sino que la mejoría después del tratamiento, siguiendo entrenando todas las herramientas que les habíamos dado, había aumentado la mejoría. ¿Vale? Pero es verdad que se hizo en una muestra pequeñita, entonces tenían que seguir investigando. Y en el año 2017 ya hacen un estudio controlado comparando resultados de eficacia, tanto un grupo de pacientes les aplica el protocolo unificado, otros un tratamiento específico para el diagnóstico principal y otros los ponen en grupo lista de espera. Y ya estamos hablando de una muestra de 223 personas con evaluación pre, post y seguimiento a los 6 meses. ¿Qué pasa? Los resultados que, como se espera, se obtienen diferencias significativas, es decir, mejoran mucho más los pacientes que han recibido tanto el protocolo unificado como el tratamiento específico en comparación con los de lista de espera que no recibieron ningún tratamiento. Eso era lo esperable. Lo curioso, que no se obtuvieron diferencias significativas comparando los resultados de los pacientes que habían recibido el tratamiento del protocolo unificado con el tratamiento específico para su diagnóstico. Es decir, era igual de eficaz el tratamiento que otro con todas las ventajas que ya hemos visto. Y encima sí que se obtuvieron diferencias significativas en el abandono, que es lo que os estaba comentando del compromiso que genera este tratamiento. El porcentaje de abandono del tratamiento era mayor en los que habían recibido el tratamiento tradicional, el tratamiento específico, ¿vale? Cosa que es súper, súper relevante, ¿vale? Luego, protocolo unificado en formato grupal, que mi investigación también iba unido en esta línea y ahí aparezco también como autor de este artículo, ¿vale? Que fue un estudio piloto que hicimos aplicando el protocolo unificado en formato grupal, incluyendo en el grupo pacientes con todos los trastornos emocionales que hemos visto anteriormente. Y también se hizo, hicimos pre-evaluación, pre-post-seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Y todas las medidas, era un grupo de 10 personas y se obtuvieron, además de la satisfacción con el tratamiento, ¿vale? Se evaluaron, hicimos una evaluación increíble, tanto de ansiedad, estado de ánimo, afecto positivo y negativo, índice de calidad de vida, adaptación, absolutamente todo. Y en la mayor parte de medidas se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la mejoría y a los 12 meses que nos volvimos a reunir todos, el 100% de los pacientes no cumplía criterios de ningún diagnóstico y se obtuvieron diferencias significativas, continuaban habiendo diferencias significativas en la mayor parte de medidas, tanto en las principales como en las secundarias. Y como dato súper importante, ya que se habla de la personalidad que parece que sea bastante estática, también se obtuvieron diferencias significativas en neuroticismo, cosa súper importante con la teoría que hemos visto anteriormente. A largo plazo vimos mejorías en los pacientes, se recuperaron, no hubo caídas y encima se obtuvieron diferencias significativas en la personalidad. Y en el año 2007, en Argentina, aquí he incluido población latinoamericana, ya que soy Están, también hicieron el protocolo unificado en formato grupal y al final en la misma línea también era una muestra también de 23 participantes y se obtuvieron diferencias significativas, reducción global de la frecuencia y severidad de los diagnósticos principales, todos los participantes valoraron satisfactoriamente el tratamiento y ninguno de los pacientes continuó con tratamiento farmacológico ni tratamiento psicológico adicional una vez acabó el tratamiento. Es decir, fue todo esto del confinamiento, la gente se ha abierto muchísimo más a la videollamada y nos están llamando de todas partes de España, de otros países, incluso de otros continentes, para recibir asistencia psicológica online. Al final, todo tiene sus ventajas. Entonces, el protocolo unificado, también hay un artículo que es justamente de este año que se aplicó en formato online con una muestra, aquí el equipo de investigación de la Universidad Llamo I con una muestra bastante alta de 214 personas, ¿vale? Y recibieron el protocolo unificado en formato online o recibieron, otro grupo, el tratamiento habitual de salud mental, ¿vale? El que tú vas a la unidad de salud mental y es el que te ofrecen. Y se compararon tanto los que recibieron en formato online protocolo unificado como los que recibieron el tratamiento habitual. Y lo que se obtuvieron fueron que en el seguimiento a los tres meses, ¿vale? Se obtuvieron por parte de los participantes que recibieron el protocolo unificado, tanto en post-tratamiento, es decir, justo en el momento de acabar, como en el seguimiento a los tres meses. Se obtuvieron mejorías clínicas más altas, tanto en variable de ansiedad como depresión, como calidad de vida, en comparación con los que estaban recibiendo el tratamiento habitual. En comparación con los que estaban recibiendo un tratamiento específico en su unidad de salud mental. Imaginaos hasta qué punto el alcance de aplicar un tratamiento en formato online y ver asistencialmente a participantes informándonos en esos tratamientos específicos en unidades de salud mental, ¿vale? Entonces, sí que me gusta hacer este, aunque sea rapidito, pero para que veáis también un poco los análisis y esa validez científica que me parece que es importante tener en cuenta ya que hacemos divulgación en este tipo de sesiones clínicas, ya que estamos formando a gente, que formemos en tratamientos que estén empíricamente validados y que sepamos 100% que funcionan, ¿vale? Entonces, conclusiones y líneas futuras. Rápido, rápido para el turno de preguntas, ¿vale? A nivel privado, es verdad que el protocolo unificado, teniendo en cuenta estos resultados que hemos visto en todos sus formatos, tanto en individual como en grupal como en formato online, han mostrado su eficacia. Entonces, ¿por qué no aplicarlo nosotros? Sí, también nos va a resultar mucho más ventajoso, podemos formarnos mucho mejor, podemos coger mucha más experiencia y los pacientes van a recibir la misma calidad de tratamiento o incluso mejor, ¿vale? Y que este protocolo permite superar todas las limitaciones que hemos visto en el punto inicial de la charla que la perspectiva categorial nos estaba proporcionando en ese sentido, pues la comorbilidad, la ineficacia, el índice de recaídas, la diseminación de tratamientos específicos, que hay un montón. Y a nivel público, que me imagino que esto será a nivel mundial, yo hablo también por, ya que mi investigación era en unidades de salud mental de aquí de España, las listas de espera son tremendas, es muy difícil dar un tratamiento que sea eficaz, un tratamiento que sea de calidad con las listas de espera que aquí tenemos. Entonces, pues esto, este protocolo unificado, aplicado en el formato que sea, yo lo he aplicado en formato grupal, pues nos permite también superar, reducir esas listas de espera, que los profesionales de la salud pública estén mejor formados y no tengan que formarse en todo tipo de tratamientos específicos con el poco tiempo que tienen para cada uno de los pacientes y la gran diversidad de pacientes que ven y mejorar. Seguramente, por lo que estamos viendo, esa calidad de la asistencia psicológica, que es mucha de eso, es un gran problema que estamos viviendo actualmente. Entonces, pues conclusiones y líneas futuras, pues por supuesto que hay que seguir investigando. Por supuesto que, porque se me ha olvidado deciroslo, sí que estaba escrito, el protocolo unificado en formato online, en ese artículo, es verdad que el equipo de investigación ha mejorado o ha dado más relevancia, más importancia al módulo de mindfulness, de conciencia emocional de entrar al presente. Es verdad que, como línea futura, tenemos que seguir investigando, tenemos que saber cómo mejorar los tratamientos, tenemos que seguir haciendo estudios controlados para seguir demostrando que es eficaz y tenemos que ver qué soluciones podemos aportar a nivel mundial, cada uno el granito que podamos, en cuanto a mejorar la asistencia psicológica de los emocionales y en sí de todos los trastornos para al final poder ofrecer mejor asistencia, que al final me parece que es el objetivo de todo psicólogo, poder ayudar a cuantas más personas y mejor sea, mejor que mejor. Vale, entonces, aquí mi presentación, aquí por si quedan dudas, porque es verdad que vamos a tener 25 minutos de turno de preguntas por si tenéis muchas cosas que comentar, aquí está mi correo electrónico, ¿vale? Porque me han avisado del ISEP que a las 9 en punto se corta 5 minutos antes tendré que despedirme, porque si no, no me va a dar tiempo de despedirme. Entonces, vamos un poco con el tiempo en el cuello. Entonces, aquí está mi correo para, en la medida de lo posible, lo más rápido que pueda, os contestaré si hay alguna duda, por si alguno queréis o alguna queréis escribirme, ¿vale? ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.